Oh, pero ahí están ustedes, aquí nos encontramos nosotros, mi nombre es Timotilar III y el día de hoy estaremos nuevamente para presentarles otra lección de, mírame a mí, sí, 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 la increíble sección de la elegancia, la prestancia y la buena conducta del ser humano y de la humanidad. Y el día de hoy les mostraremos cómo comportarse ustedes mismos en un día de campo, ¿eh? Como de partir con las pequeñas animalitas que hay en el... ¡Oh! ¡Oh, qué animalazo, ¿no? ¡Oh, pero sí parece piñata! ¡Está espantoso! ¡Detén, detén! ¡Eh! ¡Siempre preparados con insecticida! ¡Siempre! ¡Oh! ¡Espérenme un momento! ¡Oh! ¡Siempre estoy preparado! ¡Siempre estoy preparado! ¡Llamando a todos los aviones! ¡Llamando! ¡Arrojen el napalm! ¡Arrojen el napalm! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Es muy importante, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Oh, sí, sí! ¡Ya estamos recibiendo la ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Oh! 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 ¡Eso es suficiente, avioncito! ¡Avioncito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deja rematarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estaba, estaba gordito el animal, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Siempre, siempre preparados! ¡Cualquier contingencia no nos debe atemorizar! ¡Eh! ¡El contacto con la naturaleza a veces es difícil! ¡Pero bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡El tapetito! ¡El tapetito! ¡Dónde está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo voy a sacar de la manga, eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Ven lo que tengo en el forro! Siempre, siempre la elegancia, siempre la prestancia. Recuerden, nunca hay que decir no. Siempre hay que resolver cualquier contingencia que se nos presente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pon la canasta aquí, no te preocupes. Déjate venir con este rumbo. Ahí está. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? A ver. Hay algunos problemas, ¿no? Bien. ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde, dónde? Oh, ella me pone como loco, ¿eh? Tiene mano dura, ¿eh? Así me gustan. Perdón, 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 no te empobres. Ahora, bueno, es mejor buscar un mejor lugar. Un mejor lugar sin rocas, ¿verdad? Algo planito, una planicie. Tal vez aquí pueda ser moviendo algo. Déjame utilizar ahora este tapetito de aquí. Ahí está. Bueno, un poco de emoción, algún juego para... Yo voy a quitar esta piedra de aquí para que estemos cómodos. Y ahora... No hay problema. Así está. ¡Olé! Ahí está. Una planicie, ponemos aquí la canasta. Y recuerden siempre... Ofrecerle, ofrecerle a ella la elegancia, el mejor lugar para ella. Ahí viene de ahí. ¡Cayó en un hoyo! ¡Qué barbaridad! A ver, déjame ayudarte. ¿Qué te pasa? ¿Otra piedra? No, ¿qué tiene ahí? Cuidado. Una víbora, una serpiente. Ahí está. Siempre, siempre preparado sin temor. ¡Toma! ¡Ay, no! Yo la... ¡Ay, yo la... ¡Ay, yo la mataré! ¡Ay, yo la mataré! ¡Y la mataré! ¡No hay problema! Por favor, envíenme más napalm porque hay un chorro de animalitos. Una gran cantidad de arácnidos, por favor. ¡Oh, gracias! Está llegando la ayuda. Afortunadamente, yo siempre, siempre estoy preparado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran ayuda! ¡Qué gran ayuda! ¡Oh, siempre en equilibrio con la naturaleza! ¡Oh, siempre estoy preparado para estar en el picnic en el día de campo! Estamos esperando la grúa también para quitarte la piedrota. Muy bien, amigos. Nos veremos pronto en otra lección de este increíble... ¡Mírame a mí! ¡Hasta pronto! ¡Hasta... ¿A qué le falta? Por favor, pásame la mostaza, por favor. ¡Oh, por favor, no te pongas como loca! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Ni hablar. No hay lección de Timotilara que no valga su peso en... comerciales. ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Mr. Sancho! ¡Ay, Charlotte! Me doy cuenta que no te has acostumbrado todavía a utilizar el cinturón de seguridad. ¿El cinturón, Pat? El... ¿A dónde? Espérate. Por eso hemos diseñado el fabuloso modelo 361421. Especialmente hecho para esas noviecitas furtivas. Ya que contiene una fabulosa sistema de combinación y una chapa de doble seguridad. Infinidad de combinaciones en los más finos acabados. Perilla en acero inolvidable y mango de manila. Varios colores. ¿Qué es el número de combinación? ¡Ah, eso solamente usted lo sabrá! Porque cincho la cincha cinchamente. ¿Cincho? Oh, no habla español. Cincho. La marca de la seguridad y de la fidelidad a toda prueba. Cincho la cincha cinchamente a su güera apantalladora. Es que ya estoy... Pero qué te pasa, dame mala, ya. Este, ya la viera. O la veo a la planta y recuerdo a mi suegra, caray, los jalones que me daba ahí. Ve nomás cómo me lo dejado con el porte que yo tengo bien. Pero entonces, lo que pasa es que ya ven cómo me enfurejo. Muy así como la mala bestia esta verdora. Que de dónde viene la palabra apantalladora. Bien. La palabra apantalladora viene aquí del sufijo, prefijo, mefijo geográfico. Apan. 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 Que como ya muchos habrán identificado, han de haber sentido un campanazo inmediatamente. Apan es esta región del estado de Hidalgo en México, ¿verdad? Este, que en realidad es Apan, ¿verdad? Pero por extensión dicen es Apan, es Apan, ¿no? Es Apan. Es que es una región pulquera desde tiempos inveterados. Es decir, es el mismísimo Sergéi Einsenstein. Y hizo ahí algunas filmaciones porque le pareció interesantísimo. Bueno, unas cosas que ya les platicará Emilio García Riera. Pero bien, Apan, ahí está. Digo yo, es una región pulquera. Ahí está. Luego tenemos aquí la secundífera unidad que es Pan. Pan, que como ustedes saben es ese bizcocho horneado, ¿verdad? Que se hace con harina y pues luego se deglute y es bastante sabroso si le ponen ahí un poco de mortadela. Yo lo hago con un poco... Bien, procedo entonces. Ahí está. Pan. Luego tenemos aquí la trifásica. Pan, ta, ya. Pan, ta, ya. Pantalla tiene muchas acepciones. Una es, por ejemplo, cuando el ratero le dice a otro, sírveme de pantalla. Es este distraig por allá y yo por acá, pues este hurto, ¿verdad? Bueno, luego tenemos pantalla, que es ese como rectángulo que tenemos dentro de los cines, que es donde se proyecta la película. Es la pantalla de... ¡Ala, que estamos muy cerca de la pantalla y que estamos muy lejos de la pantalla! Es ese lugar donde se proyecta con una cosa maravillosa de la luz. ¿Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una pantalla con todo esto? Bueno, simple y sencillamente porque estamos hablando de una etimología fílmica que hemos llamado nosotros. Bueno, resulta que de lo que hablamos es una película del tipo, de lo de los investigadores, tipo policiaco, pulgo, conocido como Theriller. Theriller, que le llaman, ¿no? Y resulta, un thriller muy mexica, digamos, pero bueno, resulta que había un hombre, ¿verdad? En Apan, que era como el padrino de Apan, digamos, que traficaba él con el pulque, ¿verdad? Una cosa que dicen que es un líquido que se ponen todos muy festivos y que luego babean mucho, pero bueno, es el... Y resulta que él tenía como pantalla, como cobertura de su negocio, una panadería, una panadería. Y entonces ahí metía el pulque dentro del pan, se hacía el pan de tlachicotón, que se llama, el pan de caldo de oso, que también le llama, ¿no? El pan de pulque, pues. Y entonces con eso lo vendía y entonces todos los felices estaban felices porque estaban comiendo ahí bien. Y entonces resulta que fue para descubrir todo este embrollo necesitaron un investigador. Claro, como es una película policiaca, pero querían uno muy importante. Entonces han llamado a uno de talla, de talla internacional, es decir, un gran investigador. Para su sorpresa, cuando ha llegado, resulta que no era del sexo masculino, no, era del sexo femenino. Y se llamaba Dora, que lo tenemos aquí, ¿verdad?, en la postrimera célula, es Dora. Dora, que pues era una mujer toda bondad, digamos, porque estaba muy... Era toda bondad, digamos, porque hacía el bien y estaba muy bien, digamos, ¿no? Tenía unas cosas ahí, maravilla. Y entonces pues todos se quedaron verdaderamente apantallados, perdón, porque ella ha logrado descubrir todo el crimen. Y además era una mujer verdaderamente apantalladora, ¿verdad?, por su inteligencia, por la paz y por su belleza realmente inocinada. Les agradezco que hayan estado ustedes, y tú que te me acercas, te voy a dar una apantalladora a mis manos, déjala. Ah, no, por el siete perjudicado, ¿eh?, lo ves en ti. Apantalladorsísima, su sesuda explicación, profesor Morfema. Veamos ahora cómo explica usted estos sesudos comerciales. No, pues cómo que otro rato, como ya llevo como cuatro horas agarrando el postre, ya mándame unos refuerzos, cambio. No, pues yo también tengo ganas de almorzar, hijo, pero no tengo a nadie esperando agarrando un postre. Y apúrate, por favor, mándale a la unidad de mercancía, cambio. No, pues cómo vas a creer, hijo, ya no aguanto, por favor, ayúdame, cambio. No, no sé nada de mecánica, señora. Apúrate, por... No, no puedo ayudarlo, cuando está habiendo la tempestad, no se encaja, señorita. Apúrate, por favor, unidad, ya no aguanto. No, pues ya, ya no se me acerco, aquí ya no... Ayúdame, es que se me descompuso, que estaba en la noche. Ay, por favor. Sí, espérate, ya estoy ahí, cambio, espérate. Aguanta. A ver, engarrótame, este, engarrótate, mía, ahí... Te voy a proceder aquí a hacer una diligencia, por favor, no te comuniques en unos cuarenta... Como en una hora y media, cambio. Es que, mire, venía yo desde mi panza, y desde allá, y como que se viene como brincando, no sé. ¿Vos sabés que hay mucho bache por esto? Pues no sé. ¿No será una cosa del neumático, del neumático? Pues... Vamos a revisar a ver cómo está la presión del neumático, porque luego vienen disparajas, la están echando... Mire, déjame, me agacho... No, pues sí, sí. Sí, pues eso debe ser más o menos el... Tiene bien, ¿verdad? A ver, permítame la llave. Te voy a revisar acá el motor, porque luego el motor de estos carros viene medio... Pues como chafa, ¿no? Vea usted que no... ¿Pero el motor está allá? Ah, no, nada más era para ver si trae ya usted herramienta. Sí, aquí está. Mire, no, pues mire, o sea, le falta una orejita. Pues cómo se va a poder... Por eso es tan mal la lactamable, señorita. A ver, vamos a proceder. Véngase acá, con este rumbo, venga, sí, pues yo la protejo, porque luego pasan aquí unas en bicicleta, son de lo peor. Deja, déjame ver, aquí nomás hay que darle aquí nomás el... Acá, ¿dónde está la chapa del... Mire, trato. ¿Pero qué quiere? ¡Ay! La chapa, para abrirla acá. No, es que se abre de acá. Ah, ¿qué es? Eso ha de ser nuevo, este, es un... ¿De ahí, exactamente? Pues, ese que es lo que... ¿Y ahora? Está atrapado, está atrapado. Ha de tener, ha de tener la hélice, la hélice. Ah, sí, exacto. Ah, a ver, detenga la mochila allá. Esa es la cosa de usted, que tiene más la que algo. Mire, oye, está en mí, está en mí, debería estar en re, está rechalado. Esto es bueno, ese modelo es modelo 72, ¿verdad? No, no, ese es 82. El modelo 72 es muy bueno, 82, por eso le digo. Deja, a ver, ¿sabe qué? A ver, dile un aprendidito, ¿no? Pero con el switch, ponga el switch en engin, en engin, y le da cuenta, porque luego hay problemas con esto, que se le llama, esta es como la trompa del elefante, se le llama y luego viene. No, no, ya, párala, 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 no, sombra. Mira, nomás hay que ver por este lado, ve, ve nomás por este lado, ve, mira, de este lado, ve, acá está el... ¿Qué, qué pasa? Mira nomás, cómo trae, es el gozano de maguey, se llama. Pero, ¿qué pasa? Vea nomás, qué porquerieta. Luego, esta onda, mire, es así como el angelito, así, con aureoles de angelito, esta tampoco, mire, luego este, mire, mire, mire ya, mire ya, mire cómo tiene ya el trimper, el trimper, la se le da, esta, mire, 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 mire nomás esta, es como rata de las galaxias, esta conchinada, mire, 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 mire nomás esta, esta conchinada, mire, es así como de esas de karateka, para aventarla, así, para el enemigo, no, hombre, no, no puede ser, no puede ser, está, ¿sabe qué ha de ser más bien, señorita? A mí me late que es aquí el, 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 el chiclote del acelerador. ¿Cómo el chiclote? El chiclote del acelerador es un... ¿El chicote? No, el chiclote, ve nomás este chiclote que le descajó, ¿cómo lo deja ahí? Déjalo abajo del acelerador, por ahí se está engrasando mucho, tenga esta cochinada ahí. Pero para qué me lo da, tue. Sabe, sabe, durísimo agua de radiador. ¿No sabe qué, señorita? Yo creo que el problema fundamental debe, debe tener que ver con el, con el escape, 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 escape. Escape. Sí, escápate conmigo, mira, no el abrazo completo porque ando grasoso, no le vaya a ayudar, pero mira, mire por este rato, vea, vea usted nomás, vea, es cosa de que usted, mire nomás como, mire, tira, 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 está muy flojo. Pero no, es que así va. Sale. Pero es que... Quedamos de aquí, lo arranca en México y contamina en el Estado de México, vea, contanto. No, pero ¿qué hace? Mire nomás, mire nomás, mire nomás, está vivo, está vivo, está vivo. Pero no, espérese. No, no, espérame, mire nomás. Pero es que no lo saque, ¿qué está haciendo? Ay, ay, perdón, señorita, ya le chicoteo regachó, ¿va? A ver, deja, deja, aguántale por ahí de un extremo, déjame verle aquí por este rato cómo están las cosas. A ver, señorita, póngase el auricular aquí en el ventricular, aquí vamos a ver, atento, 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 me copia, ¿cambió? Sí, aquí, atenta, atenta. A ver, sangolotele tantito en la parte de la retaguardia. No, ahí te notas, luego, luego, aquí como que rebota, como que rebota el, 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 sí, ¿me escucha bien, cambió? Eh, sí, cambió, aquí, atenta, atenta. Póngase en el cachete, por favor, el micrófono. ¿Cómo en el cachete? Ahí. A ver, vamos a ver cómo está la, a ver, jálele, jálele esta onda. Duro, 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 duro. Así como los perritos del Walt Disney, así que me estaban comiendo el espangueti. Sí, más bien vamos a probarlo del interior, a ver, es que esto nomás, 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 lentito. A ver, lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo. Sí, yo lo pruebo, a ver. A ver, éche, 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 lentito para allá, para sentir aquí la, le voy a cerrar para sentir la intimidad de su automóvil, no, digamos. A ver, déjame. No, está. Ya, no. A ver, déjame. Que vaya a tener. Es que la reversa es muy importante, fíjese. El casco, ya se me... Ah, pues es que este es el problema de... Mire, ya, ya, ya no cuadra, ya está descuadra. Es que están invertidas aquí las velocidades. Ha de ser... Pero, ¿cómo invertir? Yo creo que trae mal el cárter, ha de ser. O el cárter, o el Nixon, o el Reagan, no sabemos. Porque va cambiando con el tiempo, creo que cada cuatro años. A ver, permítame. Vuelta para acá. Pues sí, es una situación ahí completamente ambivalente, ¿no? Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es dejar que se evapore toda la gasolina, no que se gaste toda la gasolina. Porque hay mucha vibración. Mire, tóquenla ahí, más o menos. Siéntale, siéntale, siéntale. Siéntale ahí cómo está la cosa, más o menos. Entonces, mire, fundamentalmente vamos a dejar encendida la nave, vamos a permitir que se le vaya toda la gasolina. Nada más le voy a pedir que me ayude agarrando esta bujía. Por favor, no, agárrala, por favor, no va a pasar absolutamente nada. Esa es la cosa. Vamos aquí a la lonchería que está quemando. Nos echamos unos taquitos. Yo invito. Y luego que vengan unos cuantos que... Bueno, y para ustedes, unos piropos comerciales. ¡Ey, yo, Yuli, Yunga, amigo! Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, bueno, ya estamos nuevamente aquí y seguimos haciendo cosas, lo que hemos llamado el último capítulo, el capítulo final. El último capítulo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ella agarró la onda. Te digo que es bien, carnal, es cuatísimo. Y entonces, le estoy diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que hemos seguido haciendo cosas para los chamacos, para que estén muy entretenidos. Pero, entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ahí va usted en el coche y va así de que voy por la verenda tropical. Y de repente el chamaco ya tiene una sed, una cosa así gruesísima. Y entonces, sí, espérate ya, chamaco. Entonces, hemos implementado esta fabulosa mamila. Pero es un problema estarse la dando. Entonces, hemos implementado un sistema aquí con una ventosa autoadherible. Una mamila que usted ahí la pega en la ventana y mire. El chamaco lo puede poner de cualquier lado de la ventana. El chamaco le va chupateando y usted no tiene que estar, usted puede estar manejando. No hay ningún problema. Está muy bueno. Pero, además, lo hemos implementado en el interior de la mamila unas canicas. Y te voy a decir, ¿para qué es la canica? Porque cuando se acaba la lechita, la utiliza de sonaja. Está muy baboso esto, pero puede ser que eventualmente funcione a la mamila. Pero usted sigue avanzando. Y el chamaco se empieza a desesperar. Porque, ¡ay, mírelo! ¡Mírelo! ¿Cómo se pone de desesperado? ¡Ya estamos desesperados! Y usted está ahí. ¿Y entonces qué pasa? Que ya para entretenerlo, usted está a punta de hilo. ¿Cómo le hace para entretenerlo? Tenemos un sistema aquí con un hilito. Usted mete la velocidad y, mire, se asoma el hijo del guasón. ¡Es el hijo del guasón este! Y mete segunda. Y mete primera. Y segunda. Y primera y segunda. Y se va. Vean ustedes nada más qué bonito. Aquí se va poniendo el muñeco. El chamaco se entretiene. Voltea a verlo. Usted cada vez es un sistema interconectado mediante un hilito a la mismísima palanca de la velocidad. Este está muy bueno. Ahí está. Con eso se acaba. Interrepente, ¿qué es lo que sucede? ¡Uy! ¡Qué amolada! Mira nomás cuánto tráfico hay. ¡Uy! Ya llegó usted al embotellamiento. Por más que se asoma. ¡Uy! No, ya no, ya no, ya no, ya no es posibilidad. Ya no es posibilidad. Ya hay una cola que llega hasta Chapultepec. Se sigue para adelante. ¿Y ahora qué hacemos para entretener al chamaco? Por eso hemos implementado, ahora que está bonito el día, el sistema entretenedor del chamaco que traemos en la cajuela. Vamos a enseñarlo. Vamos para allá. Venga, mira. Ahí está. Y entonces, como les decía yo aquí en la parte entrancera, tenemos lo que hemos denominado como el sistema entretenedor infantil veraniego automovilístico del doctor Chonga y el fabuloso Yungli. Que ahora se viene y se deja caer encima de esta fabulosa piscinita que tenemos en la parte tercera. Vean nomás qué amplitud, qué cosa. Es casi olímpica. Y ven ustedes, tiene aquí un juguetito para que su juguete preferido, su lanchita, la pupú. Y aquí el ratoncito. Este está medio asmático, pero no importa. Tiene su cubetita para que juegue, para que acarre arena y toda la cosa. Ahí tenemos. Y luego la agüita. Le puede usted echar su angüita. Le está echando su angüita. Está feliz. El chamaco está muy contento. Y le echa agua y todo. Puede tener hasta un poco de matapiojo, ¿verdad? Para cualquier problema que tuviera. Nomás abusando de que le echa agua y no le va a echar gasolina. Porque el chamaco sale como Poncho ahí. No me vaya a hacer. Muy bueno, Yungli. Ya vete de regreso. Ya salte. Yo te ayudo. Tiene una gran angüita porque es deportista olímpico. Ahí está. Y vamos para allá para decir otra cosa de adentro. Este da muy bueno. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! ¿Te gustó a ti, Yungli? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Porque además ya el chamaco ya nadó. Ya hizo ejercicio. Hizo una cosa muy buena. Y entonces el chamaco ya hizo. Ya está un poco mojado. Pero entonces ya le entra un poco de frío. ¿Verdad, Yung? Muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bueno. Ay, siguiente. Sí, y entonces ya le dio un poquito de frío. El chamaco ya está así un poco arropadito. Hay que tenerlo arropadito al chamaco. Y entonces ya que le dio frío, ¿qué? ¡Uy! Tenemos un sistema que ahora le muestra a mi colega. ¿Qué es esto? Y dice, ay, pues otra mamila. Ya vimos una. No. Esta noten ustedes que tiene dos conductos. Dos. Vean ustedes que están interconectados. ¿Verdad? Ahí al serpentín, ¿verdad? Que va a dar al radiador del coche. Y entonces la leche. Vean ustedes cómo llega la lechita directamente a la mamila. Vean ustedes cómo se va llenando ahí la mamila. Vean ustedes. Va llegando la leche y se va y se regresa. Se calienta muchísimo. Vean ustedes. Ya va de regreso. Se va calentando la lechita. El chamaco está tomando leche calientita. Acumulada por el mismo radiador. Y aquí se le bombea. Y ahí está la cosa. Vean ustedes. Ahí va el serpentín que está toda la vuelta necesaria. Y llega nuevamente aquí a la mamila para que esté calientita. Vean ustedes qué buen sistema. También el emburrado que se ayuda con todo el mecanismo del coche. Está muy bien. Bueno. Y entonces resulta que bueno, el chamaco ya nado. Y de repente ya no hay embotellamiento. Ya pasó el embotellamiento. Usted puede seguir avanzando. Ya puede seguir moviendo sus mecanismos del hijo del guasón y todo. Y entonces llega el momento de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer una fiestecita para que el chamaco se entretenga. Entonces aquí tenemos el sistema posicionador de la piñata. Que tenemos aquí la piñata. Que es una fiesta muy mexicana, muy querida, muy bonito. Lo pone ahí. Está agarrado aquí el volante. Al chamaco le damos aquí un palito para que rompa la piñata. Y usted se sigue y le va subiendo y bajando la piñata. Subiendo y bajando la piñata. Y veanlo cómo se pone el chungi que ya es adulto. Imagínese, si fuera un chamaco. Ya se estaría aventando por la fruta. A agarrar los cacahuates, la colación, la caña. Todo el tecojote. Tecojote, tecojote. Oh, muy bueno. Muy bueno el tecojote. Entonces mira, agarra el tecojote y la lima. Y ahí van ustedes caminando. Y ya se puede ir por la embereza tropical. Y el chamaco va a una gran felicidad. Y recuerda, está muy bueno. Así es. Ay, doctor Chunga. Dale, dale. En nombre de todas las madres conductoras del mundo. Muchas gracias. Y muchas gracias anticipadas a usted por estar la próxima.